Y eh que tal, aquí estamos en un juego nuevo, en este caso traigo un early access muy temprano, la verdad es que creo que no estaré terminado para jugarlo bien. Se llama The Manage, es un poco un survival así de terror. Y bueno, vamos a darle el normal, a ver si se puede. No sé de qué va, no sé si tiene un poco de trama. Silent Hill, plagio, gracias. Vale, esperaremos a ver que no tarden mucho los tiempos de carga y cosas así. He visto poquita cosa, algún que otro vídeo así suelto, y tiene muy buena pinta de gráficos y demás. De hecho, bueno, quitando que la chica tiene un poco la mirada perdida, pero está muy bien hecha. Vale, la luz. No sé, estoy probando botones, eh. Puntar. Y el cuchillo, me falta. Eh, y correr. Anda. Alguien ha parado aquí. Vale. Una venda. Ah. Te vas flipado, ven aquí. Sacar a los cuervos, tú. ¿Qué pasó aquí? Tienen la mano. ¿Una lata de sardinas? Ointmen, no sé lo que significa, ointmen. Esto no se rompe. Voy a intentar entrar en esta casa. Y pues no, no se puede. Un poquito de mal rollo. Un perro que se ha escapado. Cosas que crujen, eso siempre ayuda a crear ambiente. Vale. Coches abandonados, todo roto. Por aquí llegamos a una puerta doble. Uy, un osito. Y lleva mucho tiempo aquí. Ah, no lleva mucho tiempo aquí. Vale, de momento estoy un poquito perdido, pero... Ya los encontraremos. Mmm... ¿Un puzzle? Vale. A ver si puedo hacer algo con ellos. Lo que pasa es que no tiene mucha pinta, ¿no? Esto parece que pueda girar. No necesito usar esto de momento. Por ahora, claro. ¿Tenemos un mapa...? No. Bueno. Voy a explorar un poco a lo loco. No sé cómo de peligroso es andar aquí... ...súper rápido. O se necesita algo de sigilo, que también puede ser. Quitando el botón de caminar y correr, no hay un botón de agacharse como tal. Bien, bien. Se supone que... ...eran la casa donde teníamos que ir. Pero teníamos la entrada bloqueada. Por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí. Aquí es donde hemos empezado. Voy a intentar mirar detrás. Ah, no. Detrás estaba cortado. Vale. Falta historia al juego, porque directamente hemos llegado y... Ha sido de llegar. Y no nos explican nada. Nos encontramos una casa. Estamos perdidos, pero sin motivo aparente. Que se oen muchos ruidos. Que me da la sensación de que es por ahí, pero no... No avanza. Una puerta trasera, algo, no sé. Digo yo. El inventario... A ver, me voy a poner aquí... ...el equipo rápido. A ver. Draw. Back to game. Pues empezamos bien ya perdidos desde el minuto... ...uno del juego. Vale. Necesito un mapa. Me vendría bien. Ah, muy bien. Estaba la puerta abierta. Solo tenías que acercarte un poquito más. Me encanta que te explique las cosas también. Vale. Entonces, ahora se supone que hemos llegado al cementerio. Eso me da a mí la sensación. Vale. El típico campanario de la iglesia del cementerio. Me estás despertando a quien no deberías. Tenemos un problema. Buah, qué mal va. El botón me ha apuntado. ¿Puedo robarle algo? No. ¿Puedo recargar de alguna forma? No. Ah, he fallado. Voy a que bajarle la sensibilidad... ...al apuntar, eh. No sé si hay una forma como tal. No. De momento no la hay. El botón de recarga... Sí. Ah, pero no tengo balas. Me iré a recargar sin balas. Ahí estamos. Perfecto. Aquí hay un montón de zombies. Eh, 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 eh. No corras tanto, tío. Pero... Bastante me cuesta a mí apuntar. No hay que tener balas para tanto... ...zombi, creo, eh. Este que corre mucho. ¡Ah! No has salido tú. ¡Ah! 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 Vale, me parece que tengo... ...me toca empezar a correr, eh. No tengo balas para tanta gente. Me quedan ocho balas. Ahí os quedáis, campeones. ¡Os vaya bonito! ¡Ah! 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 Vale, hay dos extraños símbolos... ...en la puerta. Unas tumbas... ...y una puerta cerrada con un candadito... ...la mar de mono. Hay munición. Ahí te veo. Había que poder saltar... ...las paredes. Pero de momento no. Me pareció haber un barril. Ahí estamos. Munición de escopeta. Eso significa... ...que tiene que haber un arma potente por aquí. Mira. La misma señal que en la puerta. Vale. Deduzco que será como una especie de llave. Una mansión. No puede ser. La mansión de Resident Evil. Digo... ...sí, de Resident Evil. Tendrá alguien por aquí... ...una escopetilla... ...suelta. No sé si estoy bien o me estoy perdiendo cada vez más. Sois muchos. Dejarme en paz. It's locked. Vale. Yo puedo coger el... ...esto... ...y darle a usar... ...media llave. Y una estatua que no sé cuándo he conseguido. Hold us by your hand... ...my holy mother. No tengo ni idea, eh. Bueno, nada. Seguiremos... ...mirando por aquí... ...a ver si encontramos... ...algo. Vale. De momento los zombies... ...nos van persiguiendo... ...pero nos dejan un poco... ...a nuestro rollo. Una venda pequeña. Supongo que por algún lado... ...me tiene... ...me tiene que salir... ...la otra mitad de la llave. ...más munición de escopeta. Esto es otro... ...otra bajada. Aquí estará la otra parte de la llave. Con cuidado. No hay nada, ¿en serio? Que no sé, no. Eh, que si me gastará la lámpara... ...no puede ser. ¿Cómo sé cuándo... ...se está gastando, eh? 99% Esto ya va a dar mal rollo... ...que se te gaste la lámpara. La lámpara de que no... ...no, es que ya te vale, tío. Cómprate una linterna. Uy, ¿por qué miras para arriba? Ah, vale, ya sé por qué ha mirado. ¡Cuántos cuervos! ¡Anda, es muy raro! Otra estatua. A ver, me dará alguna información... ...de para qué son las estatuas... ...por algún sitio. Examinar. Y si le damos a... ...combinar... Por otro lado, me sé que ando sin espacio... ...con inventario, lo cual... ...me da bastante mal rollito, eh. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí dos zombies... ...tres barriles que no se abren... ...buah. ¡Bua! Esto ya Empieza a parecer Un poco complicado Básicamente porque no encuentro Más caminos Por aquí he venido Me ha salido un Una botella Ah, hay más botellas ¿Para qué sirven? Pues no sé Botella Como un arma contundente Parece ser ¿Dónde va? Flipao La tontería me va mermando la vida Misión Y nada He visto un mapa que me vaya indicando Dónde he estado y dónde no he estado Nada por aquí Nada por allá Empiezo a tener un poquito de bala ya Lo cual me da tranquilidad No mucha Porque hay más zombies Cada vez No sé si son los mismos Pero Muérete ya, tío Otra estatua Pero es que no sé para qué son A ver, un momento La botella no la quiero Quitar Sí Vale, cogemos otra estatua Tengo ya tres estatuas Sal de aquí que no Que me pillan Aunque tengo muchas balas ahora Tampoco tengo para todos No os lo flipéis tanto Y aquí es donde he estado al principio Ya he dado la vuelta por aquí, ¿no? Antes Uy Sí, sí Necesito que me indique Hacia dónde está la otra llave Puede ser que no esté aquí Hay que salir Volver atrás Y buscar por detrás Vale No puedo llevar más munición Está claro que Estoy un poco Pillado Las minicaciones son mejorables Ya, hombre, ya Vale Necesito Me tendría que ir Un poquito de limpieza Aquí tengo tres Y todas son lo mismo A ver, sal Un momento Que no quiero Examinar Mitad de una llave Por ahí For the top Menu Ah Bien, bien Bueno Seguimos explorando Tampoco puedo hacer mucho más Me gustaría lanzar Pero Viendo que tampoco está muy claro Hacia dónde ir Quizá hay que volver para atrás Un poco Y replantear Qué hay que hacer Que teóricamente Con media llave Podemos entrar Necesitamos Necesitamos la otra media Claro Podemos entrar ahí En la iglesia Y yo deduzco Posiblemente me equivoque Deduzco que tiene que estar por aquí Vale, ahí no hemos estado ¿Cómo de bien me vendría a encontrar la otra media llave? Que puede estar en cualquier sitio Que puede estar en cualquier sitio Incluido uno que sea lejos de aquí Toma ya Me estoy cargando de munición Vale, he fallado todo ¿No? Esta se balancea Demasiado para mi gusto Mira la Uy, le abre un ojo Creo Ah, no puedo cogerla Qué bien Más estatuas Todos los zombies Me están dando estatuas La pregunta es ¿Necesito tantas? Estatua Estatua No se me da nada No se me da nada Joder Son muy torpes andando Y me ponen de los nervios Ah, sin cabeza Uy, mira el brazo Se le ha quedado un poquito retorcido, eh Las animaciones hay que mejorarlas Y aquí tenemos al Doctor Muerte Ser más guapo hasta la fecha Mola Al menos hemos conseguido Tranquilidad Quizá podemos examinar las cosas ahora con más Detenimiento Solo la botella que he dejado yo antes Sé que en algún sitio he dejado munición Así que sigue habiendo zombies ¿Pero qué es esto? Vale Ahora quizá He gastado munición de más Y puede que de aquí un rato Llore Allí atrás hay munición Necesito ir para allá Munición de la buena, tú Por aquí Perfecto Hemos recuperado un poquito ¿Pero qué es esto? Espero que no tengáis Respawn infinito Y estoy aquí lanzando bala Pensando que no van a salir más Sé que hay que poner estos estatus en algún sitio Estoy convencido No creo que vaya a que ir mucho más lejos De lo que estoy investigando ya Vale, vamos a intentar una cosa Volver atrás Quizá podamos hacer algo con los símbolos de antes Aquí es donde estaba el lado del queroseno ¿No? Ya que estamos Recargaremos esto Ok A ver que lo pienso Perfecto La tontería Me ha venido bien Vamos dos Vale Ya lo sé Tengo más No Sí Tengo una aquí Vale Me faltan tres más Están en el suelo de los zombies que he ido matando Creo que solo habían dos A ver Recuerda este sitio Recuerda varios sitios Entre ellos Ah no Están aquí Una Dos Y tres Vale Ahora ya Vamos bien Ponemos las tres estatuas Y supongo que me darán la otra parte de la llave El inventario va muy justo Ya Suele dar realismo a los juegos Pero a mí Me da Fatiguilla Molesta mucho Tener que estar preocupándome Por el inventario Vale Vale No era esto lo que esperaba Ah Tengo miedo Oh Escopeta Vale 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 Y ahora qué Aquí para No El super zombie Combate chungo Combate chungo Charararararararararararararararán Madre que se trajo Que susto me has pegado Y acelerando por la cara Oye Chungo eh Un bicho que aguanta Escopetazos en la cabeza Ah He fallado Corre 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 Toma Con la última bala Creo que ha sido Ahora me quedan dos En la recámara Recarga este arma Ole Y la otra mitad de la llave Correctísimo Vale Nos equipamos A ver esto Como era Así Escopeta abajo Pistola arriba Y No Sal Necesito Esto Combinarlo Con Esto Y creamos Una llave De la iglesia Y ahora Y ahora Le damos Arriba Y ponemos La pistola Vale Te pone la munición Que te queda Menos mal Y ahora Viene cuando me pego Un sprint Porque no quiero saber Nada de los zombies Nuevos Que algo me dice a mí Que tiene pinta De ser Chungo Ahí hay uno Ahí estamos Ah no La usa Acceso a la iglesia Perfecto Tenemos un señor Bailando Un bailarín Una gran mola Otra puerta Con una señal Rara Vale Outrage Vale Mujer O sea Esposa mata A su hija Y a su marido Es el pasado De la protagonista Y ahora Esta rosa Le traen algo A la memoria Vale No sé Qué está pasando Ahora Porque se ve Tan raro Todo No puedo subir O sí Ah Usa esto Para tocar La campana Mola What? Oye Quita bicha Estoy un poco Como pillado ¿No? Bueno No puedo subir Por aquí No sé si estos Tirones que pega El juego No sé si son necesarios O qué está pasando Ah vale Está recordando Cuando estuvo internada Después de haberse cargado Madre mía Qué locura Vale Mala idea Tener el armario Tapado por la Cama A ver Flores De quién Quiero salir No puedo No sé qué es ese ruido Que se supone Que estoy escuchando Tómate las pastillas Anda Siempre Tómate tus pastillas Con una sonrisa El grifo No funciona La puerta No funciona El ruido constante Me está poniendo Nervioso Dos garabatos mal hechos Sinceramente No sé Qué esperan De mí Una toalla Llena de cacas No puedo abrir esto Pues ahí por la ventana El radiador No sirve para nada La cama No sirve para nada La luz Es lo único Que funciona Vale Pues me he quedado Aquí Atascado Un poco Doy por el hecho Que hay que hacer algo Pero No sé qué Esta cama está al revés Y mal puesta Puede ser que se haya quedado pillado Por culpa de ser un R-Access También puede ser A ver si lo que suena es un teléfono Ah, no, es la cámara Es la cámara Tú Están esperando a ver No lo sé ¿Qué está pasando con los pacientes? ¿Qué está pasando con los pacientes? Si tienes que vivir toda tu vida Con ese ruidito de las narices Te puedes morir de asco Esos sonidos No puedo decir Si son reales O de mi cabeza No lo sé Está claro que alguien se está quejando Quiero salir Vale, hay alguien cantando también Parece ser el típico juego Basado en una paranoia Extraña, ¿no? Ya lo sé Oye Bueno, pues Ah, la pastilla Las dos irregulares Hay que tomarse Venga Tomártelas Parece que tiene un poco de orden Lo que hay que hacer Ups Más voces Más voces en mi cabeza Más voces en mi cabeza Más voces en mi cabeza Más veal Más voces Más voces Llenson Más voces Más voces Gracias. 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 Quizá lo suyo es irse a la cama. Pues sí. Es lo último que faltaba por mirar. Hala, a dormirla. Bueno, si que tiene un poco de trama el juego Pero Mira, se me ha actualizado la memoria Por eso también tiene sentido Que aparezca aquí sin Previo aviso Muy mono el colgado Vale No se como de largo es el juego Se supone que es una beta y no está acabado Uy, no tengo la llave Entonces Ah, vale Se abre automáticamente Vale, he salido por la parte de atrás Puedo volver a entrar, ¿no? Vale Voy a dejar este capítulo aquí A ver si puedo descansar tranquilamente Una gran mola No se puede hacer nada Hace ruido, tú Un gramófono Bueno Por lo dicho Dejadme este capítulo aquí Intentaré hacer otro capítulo A ver si Merece la pena Y como siempre digo Dale like, suscribíos Y nos vemos en el siguiente Adiós